Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana, donde les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que también son de interés y relevancia actual. Hoy les presentamos la historia de Javier Chamorro Cardenal, hermano del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Durante la dinastía de los Somoza, Javier Chamorro fue subdirector del diario La Prensa y asumió la dirección del diario más antiguo de Nicaragua después del magnicidio de su hermano, librando una lucha por la libertad de prensa y la promoción de los valores democráticos. En 1980 fundó El Nuevo Diario, el segundo periódico de circulación nacional que dirigió hasta el día de su muerte en enero del año 2008. En 2011, El Nuevo Diario fue vendido a Grupo Promérica. Javier Chamorro también era el padre del preso político Juan Sebastián Chamorro, encarcelado por el régimen de Daniel Ortega por anunciar su aspiración presidencial en junio de 2021. Veamos este perfil elaborado por Camilo de Castro y transmitido en esta semana en enero de 2008. La formación de Javier se da a la orilla de Pedro Joaquín Chamorro. La labor de Javier era de un cofusionamiento de la prensa técnico, herencial más tarde, pero al mismo tiempo de un gran soporte. El tesón con que asumía las cosas le daban un gran vigor a lo que hacía Pedro. Luego de concluir la carrera de Ingeniería Electromecánica en la Universidad de Notre Dame, Javier Chamorro Cardenal se integró al Diario de la Prensa, al lado de su hermano Pedro Joaquín. Durante dos décadas, en los años de la dictadura somocista, asumió la subdirección de la prensa y le brindó un impulso decisivo a su modernización. Cuando trabajaban los dos hermanos, Pedro Joaquín y Javier, él era siempre como su alter ego, la persona que estaba detrás, la que inventaba algo mecánico para agilizar el trabajo, los mejoramientos como ingeniería después de qué hacer con las máquinas, con el diario en sí. En medio de un enorme dolor personal y la conmoción popular generada por el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro después del 10 de enero de 1978, Javier Chamorro asumió la dirección de la prensa. Tenía que asumir la representación de Pedro, de lo que Pedro significaba en Nicaragua, de lo que Pedro significaba para la libertad de expresión, de lo que Pedro significaba para la lucha por la democracia, por la libertad en nuestro país. Él sentía que esa responsabilidad de Pedro recaía sobre su persona. El poeta Luis Rocha, amigo y colaborador de Javier Chamorro durante más de 35 años, recuerda que nunca se amedrentó ante los riesgos de criticar abiertamente a la dinastía de los Somozas. Cuando a raíz del asesinato de Pedro Joaquín, dos veces después, Antonio Morar Rostrán, en ese momento ministro de Gobernación, nos mandó a llamar con el pretexto ya en su despacho de decirnos que había serias amenazas para la vida de Javier. ¿Cuál es lo importante de este hecho histórico? El que Javier no sea Milano. Nosotros lo comunicamos, lo trasladamos inmediatamente a una reunión que tuvimos en la prensa. Y eso sirvió sencillamente para que Javier tuviera mayor incondicionalidad, mayor respeto a alguien que en un momento dado demostró que estaba dispuesto también a perder la vida como la había perdido su hermano, pero no iba a ceder en no continuar absolutamente, digamos, los postulados que había heredado de su hermano Pedro. Un año después del triunfo de la revolución sandinista, se produjo una crisis en la junta directiva de la prensa, en torno a la posición que debía adoptar el periódico ante la revolución. Chamorro vendió sus acciones y junto al 80% de los trabajadores del diario, emprendió un nuevo camino. Sus convicciones lo llevaron a fundar el nuevo diario con el antiguo jefe de redacción de la prensa, Danilo Aguirre. Y el de prenderse de su parte, que era un 25% de ese capital y además pedirlo en materia prima porque lo pidió en láminas, en bobinas de papel, era tener una enorme fe que el proyecto que se estaba comenzando a gestar de alguna manera iba a profundizarse en el tiempo. Era un paso que requería audacia, capacidad de entrega y esas características las tenía y en demasía Javier Chamorro. El nuevo periódico se ganó poco a poco la confianza de los lectores y rápidamente desarrolló su propio estilo. Él levantó la bandera de Pedro como dictatorial, pero la levantó con un nuevo sentido, con un sentido de justicia social mucho más avanzado que lo que pudo él haber demostrado en la prensa en su tiempo. Una línea de pensamiento que desde una percepción eminentemente popular, de defensa de los intereses de la mayoría desederada de este país, las conjugaba lo suficientemente bien con la lucha por la libertad y la democracia. El periodista Onofre Guevara recuerda la indignación de Chamorro ante los actos de corrupción perpetrados por la clase política nicaragüense. Eso lo recuerdo muy especialmente cuando se trataba del descubrimiento de nuevos hechos de corrupción, de Arnoldo Alemán sobre todo, y de cualquier político, incluso fuera, tuviera actuando el rótulo sandinista, lo que él combatía no era la bandera con que se cubijaban estos políticos, sino la corrupción que demostraban en sus acciones. En el ámbito personal, Javier Chamorro siempre hizo un esfuerzo por practicar lo que predicaba. Creo que él es una de las personas más respetuosas que yo he conocido en muchos años, y como te digo, dejaba que la gente hiciera, él sugería, pero no imponía. Es natural que donde ahí se ejercita la libertad de expresión, vos no tenés que estar diciendo antes ni después a alguien, hombre, no me gustó lo que vos escribiste. Simplemente platicaba, daba su punto de vista, y a lo mejor no coincidía con el que vos habías expresado en tu artículo, pero no te lo reclamaba. Eso es tolerancia. Tras una amistad de más de 50 años, el ahora vicepresidente Jaime Morales Carazo, recuerda algunas particularidades de la personalidad del fundador del nuevo diario. Increíble en muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, nunca usó tarjeta de crédito. Era enemigo de usar crédito. Si él compraba un equipo, una maquinaria o una casa, la compraba cuando ya tenía el 90 o 95% ahorrado para irla a comprar. Su devoción por la mecánica era algo especialísimo. Era un hombre que amaba el mar y el agua de una forma excepcional. Él adoraba el lago de Nicaragua, el río San Juan, San Juan del Sur, las isletas. Era muy austero. Estaba austero, creo, pese a su holgura económica y su posición social. Yo creo que Javier tenía, si acaso, dos o tres pares de zapatos. Porque decía, ¿para qué necesitaba? Y solo con un iba a andar. Un hombre equilibrador, moderado, muy sensato, pero un hombre muy valiente, muy decidido. Luis Rocha, fundador del Nuevo Amanecer Cultural, recuerda a Javier Chamorro por su apoyo constante a la cultura nacional. Otro aspecto interesante de Javier es su amor por la cultura nicaragüense. Las relaciones que tuvo con muchísimos de los artistas nicaragüenses y con los escritores nicaragüenses es clarísima. Y su apoyo al suplemento cultural. También Javier, estando en la prensa, fomentó la creación de la prensa literaria centroamericana siendo subdirector él. Andaba conmigo por todo Centroamérica, por tierra. ¿Cuándo iba a ser un subdirector? Buscando colaboradores, corresponsales y distribuidores para la prensa literaria centroamericana. A lo largo de los últimos 60 años, Javier Chamorro Cardenal defendió la libertad de expresión como un pilar fundamental de la democracia. Desde años atrás, desde el tiempo del somocismo, hemos venido luchando a favor de la libertad de prensa. La libertad de prensa no es una dádiva del gobierno, es una lucha que mantiene los medios para sostener esa libertad de prensa. Yo creo que el legado principal, y es algo muy importante de considerar, que Javier, en lo personal, nunca consideró al nuevo diario como una empresa. No tuvo la concepción, sino como una causa. La causa del pueblo, la causa de la libertad, la causa de la honestidad, la causa de la crítica. Es decir, todo englobado en la causa de la libertad. Aquí en Nicaragua no se ha dejado de mantener la confrontación poder versus periodismo libre. Y entonces él, que siempre estaba al lado del periodismo libre, sostenía con mucha firmeza que no se podía de ninguna manera abdicar, ni renunciar, ni acomodarse, ni de alguna manera auto-censurarse, o auto-suavizar, o maquillar. Hasta el último día de su vida, Javier Chamorro Cardenal mantuvo la esperanza de un cambio verdadero en Nicaragua. Aquellas famosas frases de Pedro Joaquín, que Nicaragua vuelva a ser república. Eso era, también en Javier, lo que él quería. Que este país volviera y vuelva a ser república. Y te lo puedo decir que eso era absolutamente su forma de pensar hasta los últimos días. Hasta el 31 de diciembre, que cumplió 75 años, que lo fui a ver. El nuevo diario fue comprado en 2011 por el Grupo Promérica, un consorcio empresarial, y circuló hasta septiembre de 2019, cuando justificó el cierre de sus operaciones por razones económicas en medio de una fuerte presión gubernamental. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos, compartan el video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nicaragua para continuar apoyando al periodismo independiente. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.